Música Hoy vamos a ver un tema que tiene como título ¿Qué te impide crecer? Hagámonos esta pregunta ¿Qué nos está impidiendo crecer? Si es que no estamos creciendo En cada área de nuestra vida Porque sabía que Dios desea que usted crezca Que la vida de cada uno de nosotros sea como la luz de la aurora que va en aumento Hasta que el día es perfecto Y mire lo que dice Levítico 26.9 Porque yo me volveré a vosotros Y os haré crecer Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros ¿Cómo ve esta promesa? Está bien ¿verdad? Está buena ¿Qué le parece si oramos para que podamos heredarla usted y yo? ¿Me acompaña? Y te damos gracias Padre porque tus palabras y tus pensamientos hacia nosotros Son pensamientos de bien, de paz, de bendición Porque tú deseas que crezcamos en cada área de nuestra vida Padre Celestial, habla a nuestro corazón Que sea tu Espíritu Santo paseándose en medio de nuestros pensamientos Confróntanos Y muéstranos ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Si es que no estamos creciendo Ayúdanos Renuévanos Transformanos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Los pensamientos de Dios hacia nosotros Hacia sus hijos Siempre serán pensamientos de paz Y no de mal Porque Él nos ama Por el puro afecto de su voluntad Dios nos ama Y desea bendecirle a usted Y Dios el día de hoy Quiere darnos esta promesa Vamos a leerla juntos nuevamente Para que nuestros pensamientos Se llenen de los pensamientos de Dios Hacia nosotros ¿Me acompaña? Porque yo me volveré a vosotros Y os haré crecer Y os multiplicaré Y afirmaré mi pacto con vosotros Dios nos está diciendo varias cosas La primera parte cuando dice Porque yo me volveré a vosotros Fíjese Yo me volveré a vosotros Hace unas semanas Hablábamos que volver Es retornar al lugar de origen Como diciendo Yo quiero estar cerca de ti A pesar de que a ti te cueste trabajo Estar cerca de mí A pesar de que a ti te cueste trabajo A acercarte a mí Volver a mí Con todo tu corazón Yo me voy a volver a ti A pesar de que pudiéramos Encontrarnos atorados En un bache De monotonía espiritual De costumbrismo De desánimo O de religiosidad espiritual A pesar de que Dios Dios nos ha estado invitando A volvernos a Él Y a buscarle de todo corazón En oración Y que tal vez no hemos estado Haciendo caso A pesar de los afanes Del trabajo en el cual Te estás involucrando De tus pruebas cotidianas Que muchas veces tratan De apagar nuestra fe en el Señor A pesar de eso El Señor nos dice Yo me volveré a ti A pesar De que tal vez No nos quedan fuerzas Y que pudiéramos estar Con los brazos cruzados En un desgano Por estar cerca de Él El Señor nos dice Yo me volveré A vosotros Como manifestando Ese amor profundo Que Dios tiene Por usted y por mí Y ese deseo De ayudarnos Y de nunca Darnos la espalda Dígale a su hermano Dios nunca te va a dar la espalda A pesar de ti A pesar de usted Y de mí Dios nunca nos va a dar La espalda Sin importar La situación Que estemos viviendo Sin importar Que tanto Nos cueste trabajo Amarle Obedecerle Y buscarle Sabe que Dios Su amor Es incondicional Y su amor No está condicionado A nuestra obediencia Ponga atención Porque muchas veces Vivimos Pensando que las cosas Que se obtienen Se ganan Se nos ha enseñado Mira si tú quieres Obtener un buen empleo Esfuérzate Trabaja Échale ganas Si tú quieres tener Un buen matrimonio Pues obviamente Tienes que sembrar La plantita Tienes que regarla Tienes que esforzarte Sabemos que vivimos En un mundo De esfuerzo Y vaya Cuando nos esforzamos Hay fruto Hay bendición Pero que cree Con la gracia De Dios Es diferente Porque usted Y yo Recibimos La salvación Y el amor De Dios Y su perdón Sin haber hecho Nada Absolutamente Nada Simplemente El afecto De la voluntad De Dios Un día Él decidió Enviar a su Hijo Jesucristo A morir Por nosotros Para que usted Y yo Tengamos vida Y vida En abundancia No le da Gloria a Dios No esa base De esfuerzo Esa base De fe De creer Que Él Nos ama Y de recibir Y vivir En su amor Por eso dice La palabra Usted se lo sabe Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en Él Cree No se pierda Mas tenga Vida eterna O también Esta palabra Que dice En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él Nos amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros Pecados Se da cuenta Cuán grande Es el amor De Dios Que le quiero decir Con esto Que Dios Le ama Y Él No se va A rendir Ni le dará La espalda Hasta que haya Hecho en usted Lo que Él Tenía planeado ¿Usted lo cree? Dígale a su hermano Dios no te va a dejar Hasta que haya Hecho Lo que tiene Planeado Para tu vida Porque esa es Su naturaleza Solo que Para que Dios Lo haga Usted y yo Debemos de creer En Él Eso sí Cada promesa Cada bendición De Dios Se hereda Por fe Por medio De la fe De la fe En Dios De la fe En su palabra Y el día De hoy Dios desea Despertar Su fe Hermano Su fe En Él Porque en ocasiones Nos sentimos Atorados Sin deseos De salir Adelante Imagínese Una persona Que cae En una depresión Profunda ¿Qué esperanza Puede tener De salir De su condición Si no es por Tener La fe Necesaria Porque el ánimo No lo tiene Y si no fuera Por la fe En Cristo Difícilmente Podría salir De una Depresión Profunda Alguien que se Encuentra En un estado Así No le quiere Echar ganas En nada ¿Alguna vez Se ha sentido Así? Que sabe Que le tiene Que echar Ganas Esfuerzo Pero no tiene El ánimo No le dan Ganas De orar No le dan Ganas De leer La Biblia No le dan Ganas De congregarse No le dan Ganas De cambiar Su vida Espiritual ¿Cómo poder Salir de un Hoyo así? Si uno No tiene Ganas De hacerlo Por medio De la fe Por medio De la fe En el Señor La fe Va actuando En nuestro Corazón Fe en su Palabra Fe en su Nombre Fe en el Infinito amor Que Dios Tiene por Nosotros Creyendo Que Él Nunca Nos va A dejar Y la Segunda Parte De este Pasaje De esta Promesa Que leemos En Levítico 26 9 Donde dice Y os Haré Crecer Y os Multiplicaré Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Fíjese A pesar De la Condición En la cual Pudiéramos Encontrarnos Usted Y yo Él está Comprometido En hacernos Crecer Es como Un padre Que tiene A su hijo Pequeñito Y el compromiso De todo padre Es alimentar Al hijo Cuidar Al hijo Guiarle Educarle Aconsejarlo En ocasiones Corregirlo Y muchas Veces El padre Hasta se Quita El alimento De la Boca Para dárselo Al hijo Con tal De que El hijo Crezca Prospere Y le Vaya Bien A pesar De que El hijo Muchas veces Hace Berrinches Es Desobediente No hace Lo que Se le Pide Y Muchas Veces Hasta Se enoja Con Nosotros Porque No entiende Nuestra Posición De Padres Ahora Imagínese Eso Mismo Pero Nosotros Con Dios Y Usted No Abandona Su Hijo Normalmente La Naturaleza Ha Puesto Ese Deseo Ese Amor Maternal Y Paternal Para Cuidar A los Hijos Aunque Hay Sus Excepciones ¿Verdad? Pero Dios Es Diferente A Nosotros Porque Él Nunca Nos Va Dejar Él Siempre Estará Con Nosotros Sin Importar La Condición En la Cual Nos Conmigo Dios Desea Hacerme Crecer Dios Desea Hacerme Crecer Ese Es El Deseo De Dios Hacerle Crecer En Todas Las Áreas De Su Vida Que Usted Crezca Espiritualmente Que Crezca En Su Comunión Con Él Que Crezca En El Conocimiento Del Hijo De Dios Que Crezca Usted Espiritualmente Que Crezca Usted En Su Servicio A Dios Que Crezca En Lo Profesional Que Crezca En Su Relación Conyugal En Su Relación Familiar Que Crezca En Sus Responsabilidades Que Crezca Aún En Las Añadiduras Que Es Lo Que Normalmente Busca La Gente Ay Si En Eso Si Hazme Crecer Dios Multiplicame Pero Son Añadiduras Usted Sabe A Que Me Refiero Verdad Todo Lo Material Aún En Eso Que Cree Dios Desea Que Usted Crezca Usted Desea Crecer A Ver Usted Desea Crecer Y Que Está Haciendo Para Crecer Que Está Haciendo Se Está Comprometiendo Con Dios En Ese Deseo Que El Señor Tiene Para Usted Porque Dios Si Está Comprometido Con Su Crecimiento Pero Usted Y Yo Que Tanto Estamos Comprometidos Con Él Crecer Por Definición Es Aumentar De Tamaño De Cantidad O De Importancia O Pudiéramos Decir Responsabilidad Fíjese Otra Vez Repito Crecer Por Definición Es Aumentar De Tamaño Cantidad O Importancia O Responsabilidad Una persona Que Entra A un Trabajo Y lo van Promoviendo En su Trabajo Va Escalando Responsabilidades Va Teniendo Un mejor Ingreso Se Dice Que Está Creciendo Un Pequeñito Conforme Se Va Alimentando Y va Adquiriendo Una Mayor Estatura Se Dice Que Está Creciendo Una Familia Conforme Se Va Multiplicando El Número De Integrantes Se Dice Que Esa Familia Está Creciendo Sabía Sabía Que Dios Desea Que Usted Crezca En Todo En Todos Estos Aspectos Que Usted Crezca En Tamaño En Cantidad Y En Importancia O Responsabilidad Vamos a ver Alguno De Ellos En Primer Lugar Dios Quiere Que Crezca De Tamaño Ay Hermano Jorge Pero Ya Terminé De Crecer Me Quedé En Uno Cincuenta Solo Que Crezca A Los Lados La Biblia Dice Que Por Más Que Me Esfuerce Yo No Puedo Añadirle A mi Estatura Un Codo Entonces Pues Yo Creo Que Ya Me Quedé Así Yo Soy Chaparro Pues No Me Refiero Solamente Cuando Hablo De Crecer De Tamaño Al Crecimiento La Biblia Dice En Primera De Tesalonicense 5 23 Y El Mismo Dios De Paz Os Santifique Por Completo Y Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sea Guardado Irreprensible Hasta La Venida Del Señor Todo Nuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Usted Y Yo No Solo Somos Esa Bolita De Carne Gelatinosa Verdad Que Está Aquí Manifestándose No Tenemos Alma Y También Espíritu Todo Nuestro Ser Está Conformado Por Espíritu Alma Y Cuerpo Posiblemente Usted Y Yo Ya Terminamos De Crecer Físicamente Pero Como Va En Su Crecimiento Anímico Ha Crecido De Tamaño Anímicamente En Su Crecimiento Espiritual Como Va Está Creciendo Espiritualmente Porque Dios Está Esperando Que Crezcamos Y Yo Veo Que Así Como Hay Pueblos Que Van Logrando Un Mayor Crecimiento Físico De Generación En Generación Yo Me Imagino Que Eso Lo Podemos Aplicar Anímica Y Espiritualmente Por Ejemplo El Otro Día Estaba Leyendo Un Reportaje De Que La Gente De Bélgica Hace 150 Años En Promedio Medían 1.64 Ay Estaban Con Nosotros Verdad Más o Menos Los Varones Medían En Promedio 1.64 Hoy En Día ¿Sabe Cuál Es La Estatura Promedio 1.84 En 150 Años Le Han Aumentado 20 Centímetros A La Estatura Promedio De Los Varones Las Muchachas Solteras Han Decir Ay Yo Me voy A Bélgica ¿Verdad? Y Una Vez Me Agarro Uno Grandote Pues Fíjese Si En El Cuerpo Podemos Poner Ponerlo En Condiciones Adecuadas Para Que Crezca Físicamente Y Vaya Alcanzando Una Mayor Estatura No Cree Que Podemos Poner El Alma Y El Espíritu O Someterlos A Ciertas Condiciones Para Que También Estos Vayan Creciendo Cada Vez Más Como Hijos De Dios Debemos De Poner Atención E Importancia En Este Asunto Debemos De Anhelar El Querer Crecer Crecer Hermano Usted Desea Crecer Anímica Y Espiritualmente Debe De Ser Un Anhelo Constante Porque Conoce Usted Gente Enana Anímica Y Espiritualmente Sabía Que Hay Gente Que Se Queda Enana Que No Crece Una Persona Físicamente Enana Pues No Es Una Persona Que Digamos Tuvo Un Sano Desarrollo Algo Sucedió Ahí Porque No Es Lo Común Porque Lo Normal O El Mandamiento De Dios Es El Crecimiento Está En Nuestra Naturaleza Desde Que Usted Y Yo Fuimos Concebidos Hasta El Día Que Alcanzamos La Madurez Estuvimos Creciendo Todo Ese Tiempo Así Es El Señor Sin Embargo A veces Hay Personas Que Se Quedan Enanas Anímica Y Espiritualmente ¿Quiénes Son? Son Aquellos Que En vez De Amar A Sus Esposas Por Ejemplo Las Insultan Y Las Golpean Por Su Incapacidad De Resolver Las Diferencias De Una Manera Civilizada Los Enanos Espirituales Son Aquellos Que No Saben Pedir Perdón Porque No Reconocen Sus Errores Y Prefieren Hacerse Los Orgullosos O Las Víctimas De La Situación Porque Es La Manera Que Saben Salir De Los Problemas Son Los Que Lastiman Con Sus Palabras Con Sus Comentarios Porque Es La Única Forma De Sentirse Al Nivel De Los Demás Los Enanos Espirituales Son Aquellos Que No Tienen Valores Y Por Lo Mismo No Transmiten Nada Bueno A Sus Descendientes Porque Están Vacíos Por Dentro Son Aquellos Que Buscan A Dios Y Nunca Terminan De Encontrarlo Y No Porque Dios Se Esconda De Ellos Sino Porque No Se Atreven A Cambiar Su Vida Escuchan Y Escuchan Palabra Pero No La Ponen Por Obra Los Enanos Espirituales Son Aquellos Que Si Creen Ver Algo Malo En La Iglesia Lo Toman De Pretexto Para Alejarse De Cristo O Cambiarse De Iglesia Sin Comprender Que Cristo Está Transformando La Vida De Y Que Todos Estamos En Un Proceso Los Enanos Espirituales Son Aquellos Que No Pueden Dejar Su Pecado Persistente Y Si Son Descubiertos Los Que Están Mal Son Los Otros O El Pastor Pero Ellos No Ellos Están Bien Son Aquellos Que Piensan Que Ya Lo Saben Todo Y Solo Buscan Modas Espirituales Para Llenar Su Vacío De Dios Son Aquellos Que Dominicales Pero Sus Vidas No Cambian No Deciden Actuar En Fin Los Enanos Anímica Y Espiritualmente Pues En Ocasiones Están En Todos Lados Y Se Manifiestan De Muchas Formas Y Aquí Cabría La Pregunta ¿Seré Yo Alguno De Ellos? ¿Seré Yo Algún Enano Espiritual O Un Enano Anímico? Porque No He Decidido Crecer Porque No Me He Dado Cuenta Que Esa Es La Voluntad De Dios Para Mi Vida Cabe La Posibilidad De Que Alguno De Nosotros Pudiéramos Encontrarnos En Esta Condición Pero Para Saberlo Tenemos Que Permitir Que La Palabra De Dios Nos Confronte Y Que El Espíritu Santo Examine Nuestro Corazón Como Es Que Se Llega A Ser Enano Anímico Y Espiritualmente Será Que Nadie Nos Enseña Será Que Nos Conformamos Será Que El Enemigo Nos Ataca Y No Nos Damos Cuenta Y Entonces Nos Desanimamos Y Empezamos A Caer En Una Rutina Espiritual En Un Desgano En Una Falta De Deseo De Crecer Y De Buscar A Dios A Lo Mejor Nos Encontramos Enfermos Anímica Y Espiritualmente Y No Hacemos Nada Como Aquellas Personas Que Tienen Un Dolor Pero No Van Al Médico Y Pasa El Tiempo Y Llega El Momento Que Hasta Se Acostumbran Al Dolor Si O No Y Ya Lo Ven Como Algo Natural De Su Persona En Vez De Buscar Una Restauración Una Sanidad En vez De Ir Con El Médico De Médicos Para Que Dios Sane Nuestro Corazón Para Que Dios Traiga Una Salud Espiritual En En Ocasiones Pudiera Ser Que No Crecemos Porque La Seducción Del Mundo Es Muy Fuerte Porque Los Afanes Del Mundo Ahogan La Palabra Que Dios Está Queriendo Sembrar En Nosotros Se Acuerda Que Hace Dos Semanas Hablábamos Acerca De La Parábola Del Sembrador Muchas Veces Estamos Metidos En Los Afanes Y No Nos Damos Cuenta Que En Apariencia Estamos Viéndonos Muy Comprometidos Con El Trabajo Con Las Responsabilidades Pero Es Una Manera De Escapar De La Presencia De Dios De Lo Que Realmente Nos Ayuda A Crecer A Usted Y A Mi Y Tal Vez El Problema No Está En Nuestra Sociedad Porque Siempre Va Haber Afanes Va Haber Maldad Va Haber Seducción Va Haber pecado El Problema Está En Cada Uno De Nosotros Donde Tenemos Que Hacer Un Examen Interior De Cómo Venimos Caminando Y Darnos Cuenta Que Lo Único Que Dios Desea Es Hacernos Crecer Pero Para Poder Crecer Si Yo Me En En Un Bache Espiritual Le Voy A Dar Un Puntos Que No Necesariamente Es Una Receta De Cocina Pero Creo Que Son Muy Importantes El Primero Es Morir A Nosotros Mismos Decidir Verdaderamente Morir A Nosotros Mismos Mire Acompáñenme Por favor Al Evangelio De Juan Capítulo 12 Versículo 24 En Juan 12 24 Viene Viene Un Principio Espiritual Muy Importante A veces Pareciera Que Este Versículo Se Pierde Entre Todas Las Enseñanzas De Jesús Y Dice De Cierto De Cierto Os Digo Que Si El Grano De Trigo No Cae En La Tierra Y Muere Queda Solo Pero Si Muere Lleva Fruto Reflexionemos Para que Una Semilla De Trigo Pueda Producir Vida Tiene Que Morir Primero Y Morir Significa Sembrarla En La Tierra Cuando Se Siembra Esa Semilla Esa Semillita Por Así Decirlo Renuncia A Su Naturaleza De Semilla Para Dar Lugar A Una Plantita Una Plantita Que Tiene La Capacidad De Producir Más Semillas Y De Multiplicarse Y A eso Se Le Llama Crecimiento Pero Hay Que Decidir Morir Morir A nosotros Mismos En el Momento En que Usted Recibió A Jesucristo Como Señor Y Salvador Y Se Bautizó Sabe Que Usted Decidió Identificarse Con La Muerte De Cristo Acompáñeme Por Favor A La Carta Dirigida A Los Romanos En El Capítulo 6 Donde El Apóstol Pablo Empieza A Decir Desde El Versículo 1 Romano 6 1 Que Pues Diremos Perseveraremos En El Pecado Para Que La Gracia Abunde En Ninguna Manera Porque Los Que Hemos Muerto Al Pecado Como Viviremos Aún En El O No Sabéis Que Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Sido Bautizados En Que En Su Muerte Porque Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo A Fin De Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Por La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Usted Y Yo En El Momento En Que Nos Bautizamos Estamos Decidiendo Morir A Nosotros Mismos Ser Sepultados Con Jesús Morir A Nuestra Naturaleza Morir A Nuestros Pecados Persistentes Morir A Nuestros Malos Hábitos Recordemos Esa Decisión Que Tomamos Y Decidamos Continuar En Ella Morir A Nosotros Mismos Para Que Entonces La Vida De Cristo Se Empiece A Gestar En Nosotros ¿Qué Es Lo Que Le Está Impidiendo Crecer A Usted Espiritualmente Pregúntele El Espíritu Santo Señor ¿Qué Me Está Impidiendo Crecer? Hay Que Morir A Eso Hay Que Sepultar Eso Hay Que Entregárselo Al Señor Hay Que Renunciar Cuando 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 Nosotros Morimos A Nuestros Pecados Es Cuando Nos Arrepentimos De Ellos Y Le Confesamos Al Señor Nuestras Faltas El Arrepentimiento Es Un Acto Que Se Tiene Que Vivir No Solamente Una Vez Sino Todos Los Días Y Decirle Señor Examíname Ayúdame A morir A lo que Está Impidiendo Que Yo Pueda Crecer En Ti Me Arrepiento De Mis Pecados Me Arrepiento De Mis Faltas Me Arrepiento De Estas Acciones Me Arrepiento De Estos Pensamientos De Estos Valores De Estas Actitudes De Estos Hábitos Me Arrepiento Y En Segundo Lugar Lo Que Tenemos Que Hacer Es Estar Aceptando A Jesucristo Cada Día En Mi Vida Hay Un Pasaje Muy Hermoso Donde Juan El Bautista Decía Acompáñenme Por Favor En Juan 3 30 Juan 3 30 Evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 30 Juan El Bautista Él Había Venido A Preparar Los Caminos Del Señor Jesucristo Ya Estaba Predicando Y Él Se Daba Cuenta Que Su Misión Se Estaba Cumpliendo Juan El Bautista Es Figura Como De Ese Viejo Hombre Y Él Confesó Con Su Boca Es Necesario Que Él Crezca Pero Yo Mengue Refiriéndose A ¿Quién? A Jesús Es Necesario Que Jesús Crezca Y Que Yo Mengue Eso Confesó Juan Repita Conmigo Por Favor Es Necesario Que Jesús Crezca Y Yo Mengue Cada Día Cada Día Que Jesús Crezca En Mi Por Eso El Apóstol Pablo Decía Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mi Cada Día Cristo Más En Mi Qué Importante Es Permitir Que Cristo Vaya Creciendo En Nosotros La Idea De Que Nosotros Leamos La Escritura Tengamos Comunión Con Dios Es Que La Vida De Jesús Se Vaya Plasmando En Nosotros Cristo Formado En Nosotros Por Eso Es Que A Los Primeros Disípulos Les Empezaron A Llamar Cristianos Porque Decían Mira Ahí va Un Cristiano Vive Como Cristo Habla Como Cristo Piensa Como Cristo Hace Las Hace Es Es La Identidad Que La Gente Le Daba A Los Disípulos Del Señor La Identidad Que Dios Nos Da A Todos Nosotros Es La De Hijos De Dios Mas A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Da La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Y Un Hijo De Dios Se Parece A Su Papá Dios Se Está Esperando Que Cristo Sea Formado Cada Día En Nosotros Y Cómo Pues Así Como Le Hablaba De Una Plantita De Una Semilla Hay Que Ponerlo En Una Condición Adecuada Para Que Esta Germine El Día De Ayer Le Estaba Platicando A Unos Hermanos Que He Estado Germinando Algunos Árboles Para Sembrarlos Aquí En El Terreno Ya Tengo Tres Plantas De Aguacate Así Grandes ¿Verdad? Los Vamos A Sembrar Aquí Para Que Comamos Todos Aguacate ¿No? Y El Otro Día Me Fui A Recoger Semillas De De Jacaranda Yo Sé Que A Muchos No Les Gustan Las Jacarandas A Mi Se Me Hacen Precios Árboles Unas Semillas Pequeñitas Así Y Bueno Las Puse En Agua Tres Días Después Las Planté Muy Superficialmente Y Ya Salieron Las Plantitas Uy Tengo Así Un montón De Jacaranditas Si Y Andábamos Platicando De Cómo Lograr Germinar Un Nogal Y Pues Necesitamos Comprar Una Nuez De Castilla Y Veía Yo Un Video Donde Hay Que Perforar La Cáscara Un Hoyito Y Envolverlo En Un Paño Húmedo Varios Días Y Que Este Humedecido Para Que Penetre La Humedad Y Entonces Después De Tres Cuatro Semanas Tarda Más O Menos En Salir La La Raíz De Germinar Pues Ya Se Planta Para Que Podamos Tener Un Nogal Y Comer Todos Muchas Nueces También Y Bueno Pensando En Todo Eso Pues Fíjese Que Para Crecer Espiritualmente Y Anímicamente Nosotros Debemos De ser Sometidos Así Como Las Semillas A Las Condiciones Adecuadas Para Nuestra Germinación Para Nuestro Crecimiento Una Semilla Puede Tener Todo El Potencial De Ser Un Gran Árbol Pero Mientras Este Guardada Mientras No Este En Las Condiciones Óptimas Para Que Germine Nunca Va A Crecer Tiene El Mandamiento De Crecimiento Porque Eso Escribió El Señor Desde El Génesis El Hizo Crecer Todas Las Plantas Y Los Árboles Y El Mandamiento Es Fructificar Y Multiplicados Pero Mientras No Este En La Condición Adecuada No Va A Haber Crecimiento Igual Nosotros Hermanos El Señor Ha Sembrado Su Palabra En Nuestro Corazón Esa Semilla Que Es La Buena Semilla Pero Necesitamos Poner La Semilla En La Condición Adecuada Para Que Germine Para Que Crezca Dice La Escritura En Primera De Corintios 3 Del 6 Al 7 Acompáñenme Por favor Primera De Corintios 3 Del 6 Al 7 Está Hablando El Apóstol Pablo Yo 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 planté Apolos Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Así Que Ni El Que Plante Salgo Ni El Que Riega Sino Dios Que Da El Crecimiento Pero Para Que Haya Un Crecimiento Alguien Tuvo Que Plantar Y Alguien Tuvo Que Regar Aunque A veces Parece Que La Regamos ¿Verdad? Aquí Está Hablando Pablo Y Apolos Ambos Eran Maestros De La Biblia Ellos Sembraban La Palabra De Dios En El Corazón De Las Personas Cada Mensaje Era Como Un Riego Para Que Pudieran Crecer Espiritualmente La Iglesia De Corintios Cada Enseñanza Que Usted Recibe Aquí En La Congregación Tiene El Propósito De Hacerle Crecer Cada Vez Que Usted Lee La Biblia Cada Vez Que Usted Ora Sabe Que Es Lo Que Está Haciendo Poniéndose En La Condición Adecuada Para Que Crezca Pero Si Usted No Decide Orar Si Usted No Decide Leer La Biblia Si Usted No Decide Estar Tomando Cursos Bíblicos Si Usted No Decide Congregarse Regularmente Y Vivir Lo Que Es La Vida Cristiana De Iglesia Que Cree Usted Va A Ser Como Una Semillita Que Va A Estar Guardada Y Tiene Todo El Potencial Para Dar Un Fruto Maravilloso Pero Nunca Lo Va A Dar Porque No Va A Crecer Hay Que Ponernos En La Condición Eso Nos Corresponde A Nosotros Que Importante Es Estar Congregándonos Constantemente Dice La Escritura En Salmos 92 12 Acompáñeme Por Favor Salmos 92 12 Al 13 Dice La Escritura El Justo Florecerá Como La Palmera Lea Conmigo Por Favor Crecerá Como Cedro En El Líbano Plantados En La Casa Del Señor En Los Atrios De Nuestro Dios Florecerá Donde Crecerá Usted Espiritualmente En La Casa Del Señor Cuando Usted Empezará A Crecer Espiritualmente Cuando Seamos Plantados En La Casa Del Señor Sabe Lo Que Significa Ser Plantado En La Casa Del Señor Ser Parte Del Cuerpo De Cristo Ser Parte De La Iglesia Ponernos En La Condición De Participar De Los Eventos Que Podamos Para Nuestro Crecimiento Espiritual Por Ejemplo Tenemos Una Reunión De Oración Por La Iglesia Usted Sabe Que Día Es Todos Los Sábados A Que Horas Mire Lo Sabemos Todos Pues Quisiéramos Verlo Ahí Hermano Y ¿Quién Cree Que Va A Ser El Beneficiado Nosotros Porque Vamos A Crecer Espiritualmente Si Usted Dice Ay Hermano Es Que A Me Cuesta Trabajo Orar Venga Y Sabe Que Va A Pasar Usted Va A Ser Avivado Por La Presencia De Dios Es Como Los Leños De Una Hoguera Hace Poco Los Jóvenes Tuvieron Aquí Una Actividad Tuvieron Una Fogata Un Leño Prendido Prende A Un Leño Que Está Apagado Si O No Si Usted Se Siente Como Un Leño Apagado Dice Ay Es Que Ni Me Dan Ganas Pues Precisamente Tiene Que Meterse Al Fuego Para Que Dios Lo Prenda Ay Es Que La Verdad No Me Dan Ganas Ni De Leer La Biblia Empiece A Tomar Un Curso Ahí Está El Problema Hermano Mire Empiece A Tomar Un Curso De El Primer Paso Y Usted Va A Empezar A Experimentar Que Su Vida Va A Cambiar Va A Empezar A Crecer Espiritualmente Cuando 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 Plantamos En La Casa De Dios Cuando Estamos Cerca Del Señor La Única Forma De Crecer Espiritualmente Es Estar Ahí Con El Señor En Sus Atrios Esto Es Estar Cerca De Él En Su Presencia Ay Hermano Pero Yo oro En Mi Casa Si Está Bien Hay Que Tener Una Vida De Oración Personal Pero Sabe Yo Así Lo Veo Cuando Oramos En Casa Es Como Cuando Prendemos Un Cerillo Pero Que Pasa Cuando Estamos Todos Juntos Orando La Semana Pasada Se Nos Invitaba A A A Dios Bienaventurado El Pueblo Que Sabe A A Dios Y A A Orar Con Intensidad Con Fervor Y Alabarle Con Intensidad También Con Todo El Corazón Sabe Que Es Lo Que Va A Pasar Empieza A Haber Avivamiento En Mi Vida Dios Empieza A Traer Avivamiento En Mi Vida Pero Si Yo Decido Vivir Una Vida Espiritual Así Como Que De Hermitaño Yo Y El Señor Solitos Nos Entendemos El Me Conoce El Sabe No Hermano Así Lea La Escritura Y Así No Está Diseñada La Vida En Cristo Mirad Cuán Bueno Y Cuán Como El Buen Olio Que Desciende Desde La Cabeza De Aarón Y Baja Por Sus Barbas Y Llena Sus Vestiduras Y Al Final Termina Diciendo El Señor Ahí Envía El Señor Bendición Y Vida Eterna Ahí Está La Bendición Cuando Estamos Todos Juntos Yo No Veo A Jesucristo Predicando El Evangelio Y Diciendo No Espérense No Se Me Acerquen No Él Formó Un Equipo A ver Muchachos Vamos Orar Y Los Metía Juntos Vamos Orar Y Los Capacitaba Y Les Enseñaba La Palabra Y Les Motivaba A hacer Las Obras Que Él Hacía Y La Primera Iglesia Ahí En El Libro De Hechos En El Capítulo 1 y 2 Dice Que Permanecían Unánimes Juntos En Oración Y Ruego ¿Quién Es Toda La Iglesia A ver Hermano Muéstremelo Porque A lo mejor Me está Hablando Al Tanteo Nada Más No Mire En Hechos 1 Versículo 14 En Hechos 2 Versículo 1 En Hechos 2 Versículo 46 Léalo Ahí Está Hacer Vida De Iglesia Estar Juntos Porque Cuando Estamos Juntos Somos Más Fuertes Hermano Somos Más Fuertes Dice Santiago 4 8 Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Dios Desea Acercarse A Nosotros Por eso Nos Dice Yo Me Volveré A Ti Y Te Haré Crecer Ese Es El Compromiso Del Señor Y Dios Desea Que Crezcamos Anímica Y Espiritualmente Usted Desea Crecer Anímica Y Espiritualmente Hermano Crecer En Lo Espiritual Es Crecer En Mi Comunión Con Dios Es Crecer En Mi Servicio A Dios Es Crecer En Mi Relación Conyugal Es Crecer En Mi Relación Con Mis Hijos Es Crecer En Mi Servicio Es Crecer En En El Conocimiento Del Llamado Que Dios Tiene Para Mi Vida Dios Desea Que Crezcamos En Tamaño Pero También Desea Que Crezcamos En Cantidad Se Acuerda Que Hablábamos Que El Crecimiento Es Crecer En Tamaño Y Crecer En Cantidad Mire Acompáñeme Por Favor Vamos A ver Un Ejemplo Cuando Dios Le Habla A Abram En Génesis 17 Versículo 1 Y 2 Génesis 17 1 Y 2 Aquí Aparece Cuando Dios Le Habla Abram Y Le Dice Era Abram De edad De 99 Años Cuando Le Apareció El Señor Y Le Dijo Yo Soy El Dios Todo Poderoso Anda Delante De Perfecto Y Pondré Mi Pacto Entre Mí Y Ti Y Te Multiplicaré En Gran Manera Te Multiplicaré En Gran Manera Entonces Abram Se postró Sobre Su Rostro Y Dios Habló Con Él Diciendo He Aquí Mi Pacto Es Contigo Y Serás Padre De Muchedumbres De Gentes Y No Se Llamará Más Tu Nombre Abram Sino Que Será Tu Nombre Abram Porque Te He Puesto Por Padre De Muchedumbres De Gentes Y Te Multiplicaré En Gran Manera Y Haré Naciones De Ti Y Reyes Saldrán De Ti Hasta Ahí Usted Recordará Que Abram Y Sara No Podían Tener Hijos Sara Era Estéril Y Dios Ya le Había Dado Una Promesa Abram Desde Que Tenía 75 Años Pero Ya Habían Pasado Años Y No Se Cumplía La Promesa Sin Embargo Los Pensamientos De Dios Para Abram Eran De Hacerlo Multiplicar Y Le Confirmó Su Promesa De Tal Forma Que Hasta Le Cambió El Nombre Ya No Te Vas A Llamar Abram Sino Que Ahora Tu Nombre Será Abram Padre De Muchedumbres De Personas A Dios Le Gusta Llamar Lo Que No Es Como Si Fuese Eso Es Fe Y Yo Puedo Ver Ahí A Un Hombre Que Le Creyo A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia Y Usted Sabe Que Dios Trajo Multiplicación Al Pueblo De Israel Al Grado Que Empezaron A Ser Millones Hasta El Día De Hoy Dice En Levítico 26 9 Acompáñenme Por favor Levítico 26 9 Es La Promesa De Nuestro Pasaje Base Porque Yo Me Volveré A Vosotros Y Os Haré Crecer Y Os Multiplicaré Y Afirmaré Mi Pacto Con Vosotros Si Usted Se da Cuenta Era Una Promesa Que Constantemente El Señor Le daba Al Pueblo De Israel Crecimiento Crecimiento Multiplicación Realmente El Señor Lo Que Desea Es Multiplicarnos Aún En Número A Lo Mejor Usted Dice Hermano Pero Yo Ya Cubrí Mi Cuota Bueno Hay Que Multiplicarnos En Hijos Espirituales Dios Desea Que Usted De A Luz Hijos Espirituales Cuantos Hijos Espirituales Ha Dado Ya Este Año Ya Se Está Multiplicando Se Ha Multiplicado No Me Vea Con Esos Ojos Hermano Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacernos Crecer Pero Yo Debo De Tener Ese Anhelo Se Acuerda Que Le Decía Yo Debo De Querer Crecer En Todas Las Áreas De Mi Número También En Cantidad En Tercer Lugar Dios Desea Que Crezcamos En Importancia O En Responsabilidad Dice Deuteronomio 28 13 Es Una Promesa De Dios Que Comenta Te Pondrá El Señor Por Cabeza Y No Por Cola Y Estarás Encima Solamente Y No Estarás Debajo Si Obedeciere Los Mandamientos Del Señor Tu Dios Que Yo Te Ordeno Hoy Para Que Los Guardes Y Cumplas Nota Que Ahí Nos Habla De Crecer En Responsabilidad Usted Quiere Ser Prosperado En Su Trabajo Hermano Usted Quiere Crecer En Responsabilidad Dentro Del Servicio A Dios Yo No Sé Si Usted Tenga Una Visión De Querer Servir A Dios Y A Lo Mejor Cada Vez Comprometerse Involucrarse Más Porque Dios Necesita Levantar Pastores A Lo Mujer Usted Dice No Toco Madera Cruz 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 No Yo No Yo No Hermano Apoyo De Lejitos Pues Dios Necesita Levantar Siervos De Dios Se Necesitan Multiplicar Iglesias Se Necesita Alcanzar A Nuestro País Y De Donde Va A Sacar El Señor A Sus Siervos De Donde A Quien Enviará El Señor Se Lo Ha Dicho Hermano De Entre Su Pueblo Y Todo Eso Es Crecer En Responsabilidad Dios Desea El Día De Hoy Renovar Nuestro Entendimiento Y Preguntarnos Que Nos Está Impidiendo Crecer Y Que Le Parece Si Hacemos Un Examen En Nuestro Corazón Y Permitimos Que El Espíritu Santo Nos Escudriñe Yo Le Voy Invitar A Que Cierre Su Biblia Por Favor Hermano Vamos A Cerrar Nuestra Biblia Y Ahí En Su Corazón Reflexione Que Tanto Ha Crecido Espiritualmente Anímicamente Que Tanto Hemos Estado Multiplicándonos Creciendo En Responsabilidad En Cada Área De Nuestra Vida Y si El Espíritu Santo Le Muestra Que Hay Cosas Que Usted Tiene Que Renunciar A Ellas Sepultarlas Morir A Ellas Tome La Decisión De Hacerlo No Espere Más Tiempo De Nada Sirve Que Haya Tantas Bendiciones De Dios Para Su Vida Y Que Usted Haya Recibido La Palabra De Verdad Si Estamos Como Una Semilla Guardada Y No Permitimos Meternos En La Condición Adecuada Para Que Podamos Crecer Padre Celestial Y Ponemos Delante De Tu Presencia Señor Nuestros Corazones Y Te Pedimos Que Tú Los Escudriñes Y Que Nos Muestres Esas Áreas De Oportunidad En Las Que Tenemos Que Tomar Acción Porque Nos Damos Cuenta Padre Que Tú Deseas Nuestro Crecimiento Pero Tal Vez Nosotros No Estamos Haciendo Lo Correcto O Lo Necesario Ayúdanos Padre Si Es Que Nos Estamos Encontrando En Un Bache Espiritual Anímico Si Hay Falta De Ganas Desánimo Falta De Constancia O De Compromiso Padre Permite Que El Día De Hoy Podamos Sepultar Todo Aquello Que Nos Está Estorbando Y Que Nos Demos Cuenta Dios Que Tú Deseas Ayudarnos Que Tú Estás Ahí Siempre Con Los Brazos Abiertos Que Nos Amas Tanto Pero Reconocemos Que No Es Por Nuestro Esfuerzo Reconocemos Que Es Tu Gracia Actuando En Nuestra Vida Y Yo El Día De Hoy Te Pido De Manera Particular Que Tú Toques Al Corazón De Cada Uno De Mis Hermanos Que Están Aquí Que Seas Tú Haciendo La Obra En Sus Vidas Algunos A lo Mejor No Tienen Ni Fuerzas Para Cambiar Su Situación Algunos Posiblemente Están Atrapados Señor En Tantos Afanes En Tanto Trabajo Que La Vida Se Les Está Yendo Y Lo Más Importante De La Vida No Lo Están Podiendo Vivir Si Hay Algún Hermano Que Se En Tristeza Y Que Posiblemente Ya No Tenga El Ánimo De Continuar Que El Día De Hoy Tú Sane Su Corazón Y Qites Todo Desánimo Padre Que Tú Qites Todo Manto De Tristeza De Preocupación De Afán Y Que En El Nombre De Jesucristo Se Tú Haciendo Germinar Esta Semilla En El Corazón De Mis Hermanos Que Tú Pongas Ese Querer Y Ese Hacer Por Tu Buena Voluntad Que Tú Despiertes Padre Cada Semillita Que Está Aquí Y Que Puedan Crecer Mis Hermanos Como Árboles Plantados En Tu Casa En Tus Atrios Que Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Nos Demos Cuenta De Qué Tan Importante Es Ponernos En Las Condiciones Adecuadas Para Poder Crecer Ayúdanos Padre Celestial Tócanos Por Tu Espíritu Santo Haz Tu Obra En Medio De Nuestros Corazones Ayúdanos Quita Toda Apatía Espiritual Quita Todo Costumbrismo Espiritual Sea Desarraigado De Nosotros Toda In Constancia Avívanos Padre Que Podamos Darnos Cuenta De La Importancia De Estar Juntos Y Ser Parte De Tu Iglesia Y Podernos Avivar Unos A Otros Por El Poder De Tu Espíritu Santo Levanta Señor A Tu Iglesia Como Una Iglesia Llena De Tu Presencia Como Una Iglesia Avivada Por Tu Poder Como Una Iglesia Que Ama Tu Presencia Ayúdanos Padre A Encender A Nuestros Hijos En Ti Ministranos Padre Celestial Haz Tu Obra En Medio De Nos Nos Permite Que En El Nombre De Jesús Se Inclinado Nuestro Corazón A Tomar Aquellas Decisiones Que Nos Permitan Crecer Hacer Las Cosas Correctamente No A Nuestra Manera Sino Como Tú Lo Tienes Contemplado No En Nuestras Fuerzas Y Sabiduría Sino Como Dice Tu Palabra No En Nuestra Conveniencia Sino Conforme Se Necesita Gracias Te Damos Porque Tú Estás Aquí Señor Y Tú Pones Un Manto De Gozo Y De Alegría Tú Vivificas El Espíritu De Cada Uno De Mis Hermanos Tú Los Llenas Señor De Ánimo Pronto Y Pones En Ellos Ese Deseo Por Amarte Por Buscarte Por Llenarse De Ti Por Leer Tu Palabra Por Vivir Una Vida Espiritual Como Iglesia Gracias Te Damos Señor Porque El Día De Hoy Estamos Muriendo A Nosotros Para Que La Vida De Cristo Empiece A Manifestarse En Cada Uno Te Bendecimos Y Te Damos Gracias Por Tu Amor Y Misericordia En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Señor Ha estado Escuchando Los Mensajes Pero Nunca Ha Tomado La Decisión De Aceptar A Cristo En Su Corazón De Decirle Señor Yo Deseo Que Tu Mores En Mi Corazón Sé Que Hay Muchas Cosas Que Desconozco De Ti Sé Que Hay Muchos Pensamientos Que Combaten Todavía En Mi Mente Pero Hoy Yo Quiero Darte A Ti La Oportunidad De Que Tú Entres A Mi Corazón Me Quiero Dar La Oportunidad De Conocerte Si Usted Se En Esa Condición Yo Le Voy Invitar A Que Levante Su Mano Para Que Podamos Hacer Una Oración Por Usted El Señor Está Tocando A La Puerta De Su Corazón Y Le Dice Déjame Entrar A Tu Corazón Gloria a Dios Levante Bien La Mano Es Más Póngase De Pie Usted Que Es Valiente Póngase De Pie Habrá Alguien Más Valiente Porque Dice La Escritura Jesucristo Lo Comentó Que Si Nosotros Confesamos Nuestra Necesidad De Dios Públicamente Él Nos Va A Confesar Delante De Su Padre En Los Cielos Que Importante Es Esto El Señor Le Está Haciendo La Invitación Póngase De Pie Y Diga Yo Quiero El Día De Hoy Recibir A Cristo En Mi Corazón Usted Que Está Puesto Ahí De Pie Le Invito A Que Cierre Sus Ojos Y Los Demás Toda La Iglesia Ore Por Las Personas Que Están Puestas De Pie Porque Es Un Momento Muy Importante Es El Momento En Que Cristo Está Manifestándose En El Corazón De Estas Personas Y Ahí En Su Lugar Yo Le Invito Usted Que Se Paró Que Traiga A Su Mente Todas Aquellas Cosas Con Las Que Usted Sabe Que Tal Vez Ha Ofendido A Dios Dice La Escritura Que El Pecado Nos Separa De Dios Pero Cuando Reconocemos Nuestro Pecado Él Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos De Toda Maldad Y Ahí En Sus Pensamientos Dígale Señor Perdóname Perdóname Si yo He Vivido Lejos De Ti Perdóname Si no Había Comprendido La Importancia De Conocerte Perdóname Porque a lo Mejor Hasta Creía Que Te Conocía Pero Hoy Me Doy Cuenta Que Tú Eres Más Que Una Religión Que Tú Eres Una Persona Y Que Deseas Habitar En Mi Corazón Y Perdóname Si muchas Veces Te Deseché Perdóname Si muchas Veces Te hice A un Lado De Mi Vida Perdóname Por las Personas A las Que Ofendí Perdóname Por todo Lo Que hice Mal Por las Malas Decisiones Que Tomé Y Si usted Le pide Perdón A Dios De Todo Corazón Créame Que el Señor En este Momento Le está Perdonando Y Se Está Quitando Todo Obstáculo Que Pudiera Impedir El Que usted Reciba De su Gracia Gracia Que se Manifiesta A través De Jesucristo Y Nuestro Señor Jesucristo Vino Y Murió Por Nosotros Y Dice La Escritura Que Cualquiera Que Confesare Que Jesucristo Es El Señor Dios Lo Hace Su Hijo Yo Le Voy Invitar A Que Confiese A Jesucristo Si Usted Desea Pude Repetir Mis Palabras Diga Algo Como Padre Celestial Yo Confieso A Jesucristo Como Señor De Mi Vida Yo Creo Que Él Murió En La Cruz Por Mí Y Que A Través De Su Sangre Derramada Se Ha Establecido Un Nuevo Pacto Contigo Conmigo Un Pacto De Vida Te Doy Gracias Porque Yo Confieso Que Tú Eres Mi Salvador Que No Hay Otro Dios Y Me Comprometo En Amarte Cada Día De Mi Vida Y En Conocerte Cada Vez Más Gracias Te Doy Porque Me Aceptas Como Tu Hijo Porque A partir Del Día De Hoy Mi Vida Va A Cambiar En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Yo Le Voy A Invitar A Usted Que Se Puso De Pie Que Ahorita Al Final Se Acer Que Por Favor Con Lidia Pichardo La Persona Que Está Aquí Al Frente Levantando La Mano Para Poder Platicar Con Usted Un Ratito Le Parece Y Querido Hermano Pues La Paz De Dios Sea Con Cada Uno De Ustedes Que Tenga Una Semana Llena De Bendición La Paz De Dios Con Usted